Hola Hola Gran Ramano Si, te escucho Si, vengo a plantear, no se, algo que pueda hacer yo para que le den los cigarrillos a Brian No se, cualquier tipo de prueba, si me quieren sancionar Esto tendrías que haberlo pensado mejor y antes, ahora ya es tarde Si, es que la verdad que pensé que iba a ser una sanción para mi O para mi hoy y para el hoy No me hubiese imaginado que le iban a poner a... ¿Sabes que pasa? Que ustedes, ustedes no pueden manejar mi casa Y lo están haciendo hace mucho tiempo Si, si lo hacen Y realmente me cansé Permití muchas cosas Y falta de respeto sobre todo Si, lo se Y me cansé Entonces no hay forma de que pongan algo para mi, una sanción para mi Por ahora Les quiero decir que menos mal que vine a esta gala Es la primera vez que me pasan un montón de cosas Es la primera vez que me meten en un complot públicamente Es la primera vez que veo que alguien quiere que levante la mano para que lo echen Es la primera vez que lo veo a Gran Hermano enojado Nunca lo escuché enojado Al contrario, Gran Hermano te dice Los quiero Llora cuando se van Yo nunca lo... Es la vida misma No sé todas las cosas que decimos acá Pero es la primera vez que lo veo enojado Gran Hermano Te quiero decir algo Estoy con vos Estoy con vos A la hora de descansar